Y Adrián, mi compadre, vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a bailar, vamos a bailar el saludo directamente para mi compadre Juan Luar, el sonido de Yambao Y Roly Mix, el tema se llama La Guarachita, sin canciones, esta noche De los temas del ayer, con el sonido del presente Langis, Juan Michales ¡Órale! Langis, Juan Michales Chemos, Zuni, Pecaña, Jimena Los managers, chicas, chicas, pichón, berrines, tranquilos Primos gallegos, gano, gallera, vos, Johnny Bolivia, Refanama, Yasmín Ese gordo bailando, chupando El rey de la pirotecnia en México Mañana va a estar allá La Habana Azul 13, Descoco, Chuy Siempre presenta el Andy, con bichanes Cholero, papas, chalanas, al cielo Pancho, loco, ceci, chore Hasta el barrio de Tepico Pequeña Gedal, de Iguana Hoy Descoco, al rato puente Gabo Vix, niño de la luz Cachimba, Sosita, Ramos Gérmenes Camila, Quiroz Descoco, tierra de cumbia Puebla, chonquiloco Locos, locos, gato Don Gato Niña Mari Megabato Niña Rebelde Pequeña Pau Yandel Uno Fantástico Dos Gérmenes Garros, Chonaldier Ulises Esegna Felicidades Señora Belén por su cumpleaños Santa Carolina la Bella Qué culpa tiene la Virgen, hermosa La más famosa organización Inalcanzable San Verde Ay, me emocioné Mandaban el amor Todos Descoco, siempre Lalito Adictos al texto, Garrocha Blaquita César, Román Necete Mi compadre Negri Y todo su staff técnico Ya, 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 ya Traviesa Forever Pucana One Ese tema para todo Izapalapa Santa Carolina Pento Paula César Secretaria Tere Los números uno Descoco Sex Piso Joshua Giovanni Alex Van Nassmas La marca Pandame Chelita Yolana Don Guida Descoco Mañana en Puebla Y morro Lina Ishi Morro Yemaya Esfinger Loco Hermosa Ale Gómez Sagre Manilla Teófani La magia de los ricos Ay, Lelo Mi niña Gaby Gaby Vamos a vos Huepachosos Machón Loco Chuna Arumí Descartes Yopa De Juan Lichán Venimos Pondecillo Llegamos Camila Aguilar Representamos Alexis Juan Berrino Espichana Ismael Blau Llegaron Los Chaquilocos Shakira Masa Don Gato Winnie Huelejones Familia Pardoca Peña 20 años Siguiendo Al Farnam La gente De San Lucas Tepano A Colma Mañana en Puebla México Se va A Puebla Cardocanes El Borinquen Y Pardazo Allá Los vemos Silverio Morros Que es Logos Amartona La Habana Niño Bueno Salisteria Javier Yal Malino Tuqui Y Chusnita Richard TV A Cuatro Cámaras Hoy nomás Traco Dos Las otras Dos Pa' Mañana Playa King West Amor Bandama Y vos Siempre San María Huesco Aneles Sosy Destructores Alex Arturo Almoloya De Juárez Sensi Choreñeco Panis Bercho Rana Oscar Carlos Guad Gallegos Galleta Y si yo Vida Niña Hermosa Llane Riva Palacio Toda La Habana Allá En Estados Unidos Gracias Si mi saludo Sale de suerte Hasta la muerte San Pablo Chimalhuacán Tremendos Caciguajo Amor Bandama Teo Alex De Jesús La loca Las blacas Las blacas La loca Toda la banda Toda la banda Te Hidalgo Gracias